Quiero mandarnos un saludazo muy especial para la gente de San José, California que están solicitando mi estilo de vida, de igual forma, muchísimas gracias por el apoyo y ese bonito tema para toda la gente de Oklahoma. Saludos muy especiales. Vamos continuando con más temas, con cuáles vamos de una vez, mi compadre. Claro que sí, compadre. Vamos a poner a zapatearle, mi compadre, porque hace falta un zapatedito por ahí en casa para que empiecen a sacarle. Por acá en Estados Unidos le sacan la polvadera y la alfombra, compadre. Así en el rancho. Aquí también sale, era. La tierrita era, aquí también sale. Eso. A ver si ya está. Juan Colorado se titula para que se ponga a zapatear la raza. Arriba, Michoacán, compadre. ¡Ale! ¡Cantilada, Chavalote de Calabiejo! ¡Cantilada, Chavalote de Calabiejo! Somos hoy señores de Michoacán Días, a los más seguidores al mirarme, mucho te vas Días, con mi cuaco, una silla que es de coru, plata y marfil Días, dos pistolas al cinto para aquel que quiera morir Días, mi tierra, mi saca, tiene mucha larga, tu aguja Que con todo lo que yo soy, a los más seguidores al cinto para aquel que quiera morir Y arriba, Michoacán, pariente Ay, 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 ay Por, en las botellas y valles con mi cuaco Cruzo el ojo Y en cada pueblo que paso lejo siempre vivo un amor Juan, no me encuentro valiente que de frente quiera pelear Juan, mi pistola más excelente por mi ser tuyo es ganar Vivo mi tierra, Michoacán, en el mes de Alanda pa' gozar Llego un colorado aquí hasta allá, que tanto pa' colorarca Ánimo, 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 y saca On Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.